Señora, usted no me va. Señora, usted no me va aquí en el gimnasio. Señora, usted no me va. ¿Ah? Venga, señora. Venga. Señora. Oiga, señora. ¿Puede venir? No pesca la señora. Señora, hoy la van a esconder. Señora. Venga, venga. Salude. Está en vivo. Está en vivo para todo el live. En serio. Hola, hola, hola. Saludas. Dile. Pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sí. Me voy a meter al frío. ¿Al frío? ¿A qué temperatura? ¿Temperatura menos 70? ¿Cuántos? Menos 100. Parry high. Menos 100 parry high. Dice que te ve muy bonita. Me guarde. Gracias. Señora. Ya, voy al baño. Mal baño. Gracias. ¿Qué va a hacer? Pipí. Dice que va a hacer pipí mil también. Señora. Señora, ¿qué va a hacer? señora al frío increíble y la bata tan bonita, es como de manicomio la bata está bailando la muñeca estamos cerca al manicomio estamos cerca al manicomio mira que linda se ve con la bata, si tan linda a ver oh Carlos Pinto me da culpa te sacaste todo puedo ver no se ve nada no se ve nada quiera o no quiera no se ve nada es horrible parece una olla como que te están cocinando está la de la bruja pero no es caliente esa es la gran diferencia no es frío frío, frío, frío yo ya voy yo ya voy cuántos grados menos 72 poquito déjame te pongo en centígrados 57 ya menos menos 57 tiene que seguir subiendo estoy empezando bajando bajando estoy empezando primera vez estoy retomando después de dos meses vamos, vamos tú puedes tú puedes señora señora gracias señora retomando después de dos meses ya pasó un minuto tú estás en tu mejor momento señora es horrible es horrible se me había olvidado lo horrible que era uff mira, tu teléfono va a ir ¿o no? así, mira para abajo y para arriba es horrible ya sácame esta cosa ya bajé la mitad chao